¿Qué tan grande se puede ser para dejar la práctica deportiva en una final del mundo y siendo elegida la mejor arquera? Belén Suchis se retira de la selección y desde Argentinos Olímpicos queremos hacerle un gran homenaje y agradecerle por lo que le dio al deporte nacional. La arquera bonaerense de 36 años debutó en Las Leonas en los Juegos Ode Sur de Buenos Aires 2006 y dos años después participó de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 donde el conjunto nacional conquistó la medalla de bronce, aquella vez fue la suplente de Paola Bukogicic. Cuando estaba a punto de disputar su primer Juego Olímpico como titular, una noticia la tomó por sorpresa. Estaba embarazada a cuatro meses de Londres 2012. Si bien fue un trago difícil de digerir, ella misma afirmó que el nacimiento de Bautista la volvió más profesional. Si bien, tras la derrota en los cuartos de final de Rio 2016 estuvo a punto de dejar el hockey, Goofy sabía que tenía cuerda para rato. La arquera continuó en la selección y fue una de las referentes en Tokio 2020 donde se conquistó la medalla plateada. En este Mundial fue clave con dos grandes atajadas contra Inglaterra en cuartos de final y figura en los penales australianos contra Alemania, lo que le valió ser elegida como la mejor arquera del certamen. Belén deja la selección habiendo ganado el Mundial de Rosario 2010 y las medallas de bronce en Beijing 2008 y de plata en Tokio 2020. Belén deja la selección habiendo ganado el jugo de Bautista Tony enạt tropical turístico. Belén deja la selección habiendo ganado el máximo con la Mondale de Rosario 2010 y la sé Cottiony de Tratillo en Europa. Teда la selección habiendo ganado la compañía de policía. La comparación ha sido��amente ligada alpsemón de aeropufeичес Duee poco la inversión constante de armonüchtionen que asegurando los��ants de estos tiempos.